El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no va a dar nunca la orden de reprimir al pueblo. Saludos mi gente, bienvenidos a otra información más, aquí informándoles un soldado fiel del Comandante Supremo. Así es mi gente, sale otra denuncia en contra de un gobernador cabeza de vaca, al igual que exgobernadores de Chihuahua y Michoacán. Así es, ya que han dejado un desastre en el estado de Michoacán principalmente, donde se están exhibiendo las malas inversiones que hizo este exgobernador. Así es mi gente, bueno vamos a dejarlos con esta información directa y recuerden de compartir la información, ya que es de suma importancia que todos nos vayamos enterando, no importa si nos enteramos dos, tres gentes más, lo importante es seguir ampliando la información para poder combatir a todos estos corruptos y la infodemia que se está llevando a cabo con cadenas de televisoras nacionales e internacionales. Se me cuida mi gente, ya está la próxima, los dejamos con esta información presentada por Ramón Flores hoy en la mañanera. Hasta la próxima, muchas gracias por apoyarnos. También le voy a entregar la denuncia que está en la Fiscalía General de la República, que incluye un contrato por cuatro mil quinientos millones de pesos del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, otro similar de Chihuahua y Michoacán, que el nuevo gobernador de Michoacán reconoce que no sirve el equipo que compró el anterior gobernador, son postes con una cámara de novecientos mil pesos cada una de Seguritech o las nuevas patrullas también que están en Coajimalpa y Álvaro Gregón que le dieron a Grupo Andrade. Por lo anterior, usted le podría solicitar al secretario de Gobernación que si le puedo entregar toda esta documentación para que pueda checar a la un gobernador de Tamaulipas que tiene este desvío por cuatro mil quinientos millones de pesos, presidente. Sí, está autorizado. O sea, ahora que terminen, le entregas la información. Sí, muchas gracias. Sí.